En mayo de 1960 se inició una revolución científica y tecnológica con el descubrimiento del láser. Cinco años después empieza a utilizarse en la medicina. Hoy día el láser es fundamental para los médicos y en especial para la medicina estética, porque combate bastantes signos del envejecimiento de la piel. Se dice que la barrera de los 30 años es una de las más temidas en la vida de una persona, pues implica una serie de cambios profundos no solo a nivel emocional, sino también físico. Pero ¿cómo hacen aquellas estrellas como Jennifer Lawrence, Margot Robbie y Emma Watson que apenas han cruzado esa línea y desean seguir luciendo siempre radiantes? La piel pierde colágeno y por ende va a tener mayor flacidez. Esto se da a partir de los 25 años y es un proceso natural del envejecimiento. El paciente y nosotros tenemos que ayudarnos con herramientas para ralentizar el envejecimiento. Una de ellas es el láser fotón. Los pacientes candidatos al láser son pacientes que tienen de leve, moderada o mucha flacidez. Jennifer Lawrence ha explicado que como tiene la piel muy seca, siempre se aplica crema de noche y en el día utiliza protector solar, pero que también una visita al dermatólogo para un tratamiento estético complementaría la rutina. Esta vez el Dr. Idelfonso Rodríguez, miembro del staff de la Clínica Continental, nos comenta sobre los beneficios del láser. El láser fotón A4D es una plataforma que trae dos tipos de láser. El láser Herbium que va a generar una ablación pequeña en la piel para lograr un rejuvenecimiento facial y el láser NDA que va a generar un calor moderado para llegar a generar una tensión en el rostro. Es un rejuvenecimiento facial, mejora el perfil del contorno de la mandíbula, va a iluminar la piel, va a mejorar la textura en los labios y va a lograr un rejuvenecimiento global en la piel. Desde que en 1959 surgió la revolución del láser para fines científicos y médicos, su aporte se ha incrementado, permitiendo hoy mejorar la calidad de la piel. Así surge un láser capaz de ingresar a lo más profundo de nuestra piel para revitalizarla. El láser fotón A4D se llama así porque trae cuatro pasos. El primer paso es el paso de pasar el láser Herbium en los labios para mejorar la textura en los labios. El segundo paso es pasar el láser NDA generando un calor moderado para tensar la piel. Este es el paso más importante quizás para mejorar la tensión en la piel. El tercer paso es también pasar el láser NDA dentro del mismo láser fotona para iluminar la piel. Margot Robbie, la actriz australiana que pronto interpretará a la icónica muñeca Barbie para la pantalla grande, confesó que su piel nunca duerme con maquillaje para lograr un rostro siempre joven. Y precisamente para esto es el último paso de láser fotona. Y el cuarto paso vamos a pasar el láser Herbium en el rostro para generar una leve ablación, lo que va a renovar la piel y vamos a tener una piel más luminosa, de mejor textura, más firme y en total más rejuvenecida. Cuando el paciente ingresa al consultorio, el especialista valora el grado de flacidez, la pigmentación y según eso determinará el grado, la potencia de láser y los pasos. La sesión dura aproximadamente 50 minutos, son 20 minutos de anestesia en crema y aproximadamente 30 minutos de láser. Cada paso demora entre 5 a 10 minutos, teniendo un total de 60 minutos de procedimiento. El número de sesiones depende del grado de flacidez que tenga. Desde la primera sesión empezamos a ver cambios. Si son pacientes que tienen una discreta flacidez, puede quedar con una sesión. Si son pacientes que tienen moderada a severa flacidez, puede quedar con dos o tres sesiones cada 30 o 45 días. Después de láser, el paciente va a tener una leve descamación de la piel que caerá con los días mientras debe continuar con el uso del bloqueador solar. Elijo el láser fotona porque es un láser que va para todo tipo de piel, piel clara, piel trigueña, piel oscura y también porque es un láser que me va a brindar dos efectos importantes para lograr un rejuvenecimiento facial global. Es la tensión de la piel y la iluminación del rostro. Lo que hemos logrado al final del tratamiento es una piel más firme, una piel más rejuvenecida y una piel más luminosa. Los resultados usualmente duran un año y esto va a depender de los cuidados que el paciente tenga con su piel. El principal beneficio de este láser es el tensado de rostro, pero además de eso vamos a tener beneficios adicionales como es aclarar la piel, iluminar el rostro, rejuvenecer la piel, afinar los poros. Vamos a tener un rejuvenecimiento global de la piel. La verdad es que es un láser bastante bueno para hacerlo en toda época del año, pero la época ideal para hacerlo es esta época a la que estamos entrando en invierno.